Continuando con el desarrollo del libro de esmate de primer año mi asistente ¿Qué te parece si empezamos ya a desarrollar lo que es el 2.5? Bueno El problema dice de la siguiente manera Resuelve las ecuaciones para 0 grado menor o igual que teta menor que 360 grado Y lo que vamos a hacer, vamos a copiar lo que es el literal A Que dice que 2 secante teta más 3 es igual a secante teta más 5 Bueno, bajamos este 2 secante teta Este está positivo, pasa negativo mi queridísimo asistente Igual, bajamos el 5 y este está positivo, pasa negativo Y decimos 2 menos 1 me va a quedar secante teta es igual a 5 menos 3, 2 Ahora, llegando a esa expresión ¿Qué es lo que vamos a hacer mi asistente? Vamos a recordar lo que son las identidades recíprocas ¿Verdad? ¿De quién? Bueno, pues en este caso lo voy a hacer de este lado La identidad recíproca de qué? De secante del ángulo teta es lo mismo que digamos que mi queridísimo asistente 1 sobre coseno de teta Ahí lo tenemos Entonces, ¿qué significa eso? Que en vez de secante de teta yo voy a poner que 1 sobre coseno de teta Y esto es igual a 2 Ahora, ¿qué hacemos aquí mi asistente? Este está dividiendo, pasa a multiplicar Me va a quedar 1 igual a 2 coseno de teta Y luego el 2 está multiplicando Va a pasar a dividir Por lo tanto, me va a quedar 1 medio igual a coseno de teta Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar teta ¿Cómo? Bueno, este pasa como coseno a la menos 1 mi asistente De 1 medio Y esto es igual al ángulo teta Y como pueden ver, pues chicos Si ustedes apretan en su calculadora Lo que es segunda función chip coseno Y ponen 1 medio, chico Eso le va a dar prácticamente 60 grados Eso significa que el primer valor de teta va a ser igual a 60 grados Ahora, si tú te acuerdas en los valores de las razones trigonométricas Mi queridísimo asistente Te vas a recordar de que coseno de 300 grados Eso es igual a qué? A un medio, ¿verdad? Por tal razón, vamos a decir nosotros que Como dice, resuelve las ecuaciones para 0 grados Menor o igual que teta, menor que 360 grados Esta ecuación trigonométrica Va a ser igual el miembro izquierdo con el miembro derecho ¿Cuándo qué? Cuando el ángulo teta valga 60 grados Y 300 grados Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios Chao